Música 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 No hay La Paz Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es nuestro recorrido Para llegar a nuestro hogar Para ya prepararnos Para un día lunes A ver que sorpresa nos da Dios Este es un bonita tarde Es una bonita tarde Es muy agradable Se está ocultando el sol La noche empieza a llegar Todo se mira esplendoroso Todo se mira bonito Ya todo está renaciendo Después de esta helada que estuvo Es muy bonito ver que Todo empieza a reverdecer Y empieza a tomar vida otra vez Bueno con el gusto de siempre Se despide su amigo John Fish Ya llegando al hogar de ustedes Y esperando que haya sido Del agrado Este video Denmenos like Suscríbanse Acuérdense que siempre Estemos en comunicación Que siempre Saber cuáles son sus preferencias Qué es lo que me recomiendan Qué es lo que quieren conocer Cómo quieren llegar Qué quieren hacer Siempre Díganlo Díganlo No hay vergüenza No hay nada que avergonzarse Tenemos que estar en comunicación Que pasen buenas noches También sided con la razón ¿V老師? ¿Vos? ¿V 2021tssk真的很 alegre ¿Vos? Ayuda ¿V�lia no es